Este miércoles en Atiende vamos a hablar con las creadoras de Empowering, la asociación de arte multidisciplinar que da visibilidad a las artistas y artesanas y además no sólo eso, también crea conciencia sobre la importancia del empoderamiento de la mujer. Atentos. A las artistas y a las artesanas es el punto principal, el objetivo principal y a partir de ahí todo el mundo es bienvenido, o sea, los hombres también necesitan el feminismo, no somos nosotras solas las que lo necesitan. Es nuestro lema en sí, todos juntos somos más fuertes que un Nokia 3310, porque vamos, sí, mira que son fuertes, sí, ahora ya no nos hacen igual. Todo esto que acabáis de ver y mucho más este miércoles a partir de las nueve y media, como siempre en Atiende, qué calor, os espero. ¡Qué calor!